Pero nos vamos al siguiente video. No fue nada agradable. Y es que este video que vimos nos causó risa, pero otro de los videos que ha conquistado las redes sociales se trata de un niño argentino que tuvo una muy bonita causa de la manera como tuvo compañerismo con uno de sus compañeritos de clase en un clase de educación física. Veamos y luego le seguimos comentando. Ver este tipo de video la verdad que te conquista mucho. Vemos cómo este niño tiene muy buena educación de sus padres, valores, solidaridad, amor. En Nicaragua vemos cómo la inclusión se ha venido fortaleciendo en los diferentes alumnos y qué bonita manera. Hay una frase que es muy conocida, que las acciones de los niños son el reflejo de los papás. Y bueno, este niño es de aplaudir la educación que han realizado los papás hacia él. Así es, Nairis. Me encanta el compañerismo que existe dentro de este muchachito. La verdad es que existen los valores en su familia. Y también aquí, Nairis, como mencionabas anteriormente, aquí se da muchos casos de que los niños practican lo que es la inclusión. Qué bonito es que en las escuelas lo implementen para incluir a niños que tienen capacidades distintas. Así es. Y en las redes sociales vemos diferentes videos, Nathalie, de cómo toxicidad, que diferentes emociones nos causan. Pero vemos cómo los niños demuestran el gran corazón que tienen, el amor, la solidaridad. Porque otro de los casos que se ha viralizado también en las redes sociales, un niño que vendió sus juguetes para comprarle un boleto a un concierto a su abuelito. Y que pues la verdad son niños de aplaudirle y más a los papás cómo le han inculcado esos valores. Y si los niños ahorita nos están viendo desde su casita, pues ustedes deberían o deben implementar estos valores que la verdad es que nos van a servir para ser mejores personas. Y no excluir a esos niños, estar, jugar, compartir con ellos, aunque tengan diferentes capacidades, porque somos iguales. Así es.